En esta segunda parte de fracciones veremos operaciones con fracciones. Empezamos con la adición y sustracción de fracciones, es decir, suma y resta. Tenemos en el caso de fracciones homogéneas, es decir, aquellas que tienen el mismo denominador. Como por ejemplo, 12 diecisieteavos más 15 diecisieteavos más 13 diecisieteavos menos 6 diecisieteavos. En este caso solamente operamos los numeradores. 12 más 15 más 13 menos 6 que nos da 34, conservando el mismo denominador. 34 diecisieteavos. Y 34 entre diecisiete nos da un resultado de 12. Ahora, si son heterogéneas el denominador es diferente. En el caso de cinco octavos más siete doceavos. En este caso, suma de dos fracciones o diferencias si se da el caso. Multiplicamos en aspa, es decir, cinco por doce y siete por ocho. Y el signo que va entre los dos. En este caso es suma. Y los denominadores se multiplican. Tenemos cinco por doce, sesenta, más siete por ocho, cincuenta y seis, sobre noventa y seis. La suma de los términos del numerador me da ciento dieciséis sobre noventa y seis. Y como pueden simplificarse, les hemos extraído cuarta. Cuarta de ciento dieciséis veintinueve, cuarta de noventa y seis es veinticuatro. Ahora, como es una fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador, lo hemos convertido a una fracción mixta. O sea, dividir veintinueve entre veinticuatro. Nos sale uno de cociente. Residuo cinco, que es el numerador, sobre el denominador veinticuatro. En el caso de sumar o restar más de dos fracciones, como es el caso de tres cuartos más cinco sextos menos siete veinteavos, debemos extraer el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de cuatro, seis y veinte. Y el mínimo común múltiplo de esos tres números es sesenta. Va como denominador de la nueva fracción. Ahora, el sesenta se divide entre el primer denominador, o sea, sesenta entre cuatro me da quince, por el numerador tres, cuarenta y cinco. En segundo lugar, sesenta entre seis me da diez, por el cinco del numerador cincuenta, menos. Ahora, sesenta entre veintiuno, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, más cincuenta, noventa y cinco, menos veintiuno, setenta y cuatro, sobre el denominador, que ahora es sesenta. La fracción puede simplificar si le extraemos mitad, mitad de setenta y cuatro, treinta y siete, y mitad de sesenta, treinta. Como es una fracción impropia, lo podemos convertir en mixto, dividimos treinta y siete entre treinta, me da uno de cociente, el residuo siete es el numerador sobre el denominador treinta. Ahora, tenemos el caso de multiplicación y división de fracciones. Tenemos el ejemplo ocho novenos, por doce veinticinco avos, por quince dieciséis avos. Se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Pero, podemos efectuar una simplificación para reducir los números y nuestros productos parciales sean más pequeños. Por ejemplo, en el caso de las tres fracciones, en el numerador tenemos el término ocho y en uno de los denominadores es dieciséis. Aquí le podemos sacar octava. Octava de ocho es uno y octava de dieciséis es dos. Los demás términos permanecen invariables, ¿no? Un noveno por doce veinticinco avos por quince medios ahora. Ahora, en el numerador hay un quince y en el denominador hay un veinticinco. Esos dos tienen quinta. Quinta de quince es tres y la quinta de veinticinco es cinco. Los otros números permanecen constantes, ¿no? ¿Y qué me queda? Un noveno por doce quintos por tres medios. Ahora, el numerador doce y el denominador nueve tienen tercia. Tercia de dos es cuatro y tercia de nueve es tres. ¿Qué me queda ahora? Me queda un tercio por cuatro quintos por tres medios. Aquí podemos eliminar en el numerador un tres y en el denominador un tres también. Que me queda en el numerador uno por cuatro, cuatro. Y en el denominador cinco por dos, diez, cuatro décimos. Pero esos cuatro décimos tienen mitad. Mitad de cuatro, dos, mitad de diez, cinco. Con lo que me queda dos quintos. Tenemos que en este caso hay un método por el cual la segunda fracción se invierte. Es decir, el numerador baja y el denominador sube. Entonces, tenemos quince veintiochoavos y la segunda fracción ahora es siete décimos. Y se convierte en una multiplicación. Si es multiplicación, antes de multiplicar podemos simplificar. Por eso entre el quince y el diez tienen quinta. Quinta de quince es tres y quinta de diez es dos. Con lo que me queda tres veintiochoavos por siete medios. Pero el siete y el veintiocho tienen séptima. Séptima de siete es uno y veintiocho entre siete es cuatro. Con lo que queda tres cuartos por un medio. En el numerador tres por uno es tres. En el denominador cuatro por dos es ocho. Tres octavos y ya no puede simplificarse. Entonces, existe otro método que se denomina fracción de fracción. Escribimos en el numerador los quince veintiochoavos. Y en el denominador los diez séptimos. Y multiplicamos extremos quince por siete. Y en el denominador los medios veintiocho por diez. Y luego de simplificar, llegamos a tres octavos. El mismo resultado de la división con el método anterior. En el caso de potenciación y erradicación de fracciones. Tenemos, por ejemplo, dos tercios elevado a la cuarta. En este caso, el numerador se eleva a la potencia cuatro. Y el denominador también se eleva a la potencia cuatro. Así, dos tercios a la cuarta es lo mismo que decir dos elevado a la cuarta sobre tres elevado a la cuarta. Dos elevado a la cuarta es dieciséis. Tres elevado a la cuarta es ochenta y uno. En el caso de la raíz, tenemos raíz cúbica de sesenta y cuatro ciento veinticincoavos. Esto es lo mismo que decir raíz cúbica de sesenta y cuatro sobre raíz cúbica de ciento veinticinco. Tenemos entonces raíz cúbica de sesenta y cuatro es cuatro. Y raíz cúbica de ciento veinticinco es cinco, ¿no? Tres números multiplicados da ciento veinticinco. Y el cuatro multiplicado tres veces me da sesenta y cuatro. Respuesta cuatro quintos. Ahora, para resolver operaciones combinadas de fracciones en que intervienen todas las operaciones de fracciones vistas anteriormente, éstas deben seguir un orden. En primer lugar, tenemos los signos de agrupación, sean paréntesis, corchetes o líneas, etc. Seguidamente, la potencia. Tercer lugar, la radicación. Cuarto lugar, división. Quinto lugar, multiplicación. Y sexto lugar, finalmente, la suma y resta combinada. Tenemos el ejemplo, ¿no? Raíz cúbica de veinte novenos por dos quinceavos más cinco por ocho novenos entre veinte tercios más cuatro tercios. Todo eso dividido entre dos quintos al cuadrado entre veinticinco doceavos. Veamos el ejercicio. El orden nos indica que debemos empezar por los paréntesis. Así que empezaremos por el primer paréntesis. Y empezamos con una raíz cúbica de veinte novenos por dos quinceavos. Aquí no hay potencia. Así que podemos empezar por la radicación. Sacamos la raíz y la resolvemos por separado para no confundirnos. Tenemos raíz cúbica de veinte novenos por dos quinceavos. En el interior de la raíz, observamos que el veinte y el quince se pueden simplificar. Le podemos extraer quinta. Así quinta de veinte es cuatro y quinta de quince es tres. Y nos queda cuatro novenos por dos tercios. En el numerador sería cuatro por dos ocho y en el denominador nueve por tres veintisiete. Luego la raíz cúbica de ocho es dos y la raíz cúbica de veintisiete es tres. Con lo que nos queda dos tercios. Ahora resolvemos la siguiente parte del primer paréntesis. Que nos dice cinco por ocho novenos entre dos tercios. Aquí tenemos una multiplicación y división combinada. Así que vamos a efectuar la multiplicación. Sería cinco por ocho cuarenta. Y tenemos entonces cuarenta novenos entre veinte tercios. Sabemos que si invertimos la segunda fracción, esto se convierte en una multiplicación. Así tenemos que cuarenta novenos por veinte tercios ahora. Observamos que entre el cuarenta y veinte podemos simplificar. Le vamos a dividir entre veinte de frente. Cuarenta entre veinte me da dos. Y veinte entre veinte me da uno. Con lo que nos queda dos novenos por tres sobre uno. Entre el tres y el nueve podemos extraer tercia. Tercia de tres uno y tercia de nueve tres. Con lo que nos queda dos tercios por uno igual a dos tercios. Ahora nos toca resolver el segundo paréntesis. Que nos dice dos quintos al cuadrado entre doce veinticinco avos. Primero resolvemos la potencia. Dos quintos al cuadrado. Dos al cuadrado cuatro. Cinco al cuadrado veinticinco. Y nos queda cuatro veinticinco avos entre doce veinticinco avos. Invertimos la segunda fracción para convertirla en multiplicación. Tenemos cuatro veinticinco avos por veinticinco doceavos. Aquí podemos observar que se puede eliminar el número veinticinco. Tanto en el numerador como en el denominador. Y nos queda cuatro doceavos. Ese cuatro doceavos le podemos sacar cuarto. Cuarta de cuatro es uno y cuarta de doce es tres. Con lo que nos queda un tercio. Ahora vamos a unir todos los resultados parciales. Tenemos en el primer paréntesis. La raíz nos salió un tercio. Dos tercios. El resultado de la raíz es dos tercios. Más cinco por ocho novenos entre veinte tercios. Su resultado fue también dos tercios. Más el cuatro tercios. Entre el resultado del segundo paréntesis. Ese sí. El resultado es un tercio. Si sumamos los términos del primer paréntesis. Tenemos dos tercios más dos tercios más cuatro tercios. Como son homogéneos. Dos más dos más cuatro me da ocho tercios. Entre un tercio. Invertimos la segunda fracción. El tres sube y el uno baja. Podemos observar que se puede eliminar el número tres. Y me queda ocho sobre uno que es igual a ocho. El tres sube y el uno baja. El tres sube y la otra. Creo que el cinco. Gracias.